Esta tarde las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos en el Senado aprobaron en lo general el dictamen de la reforma política. Los perredistas advirtieron que darían la batalla en el Pleno. Vamos a enlazarnos con Leticia Robles de la Rosa, quien se encuentra ahí en el Senado en estos momentos. Leti, adelante. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Cuéntanos. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Pues, te llevamos ya cerca de cuatro horas en discusión en lo particular de los artículos que se han reservado. El 80% fueron reservados por el panista Javier Corral. Te comento, Mario, auditorio, que hasta el momento se han rechazado prácticamente todas las reservas, con la excepción de algunas presentadas por el presidente de la Comisión de Reforma del Estado, Miguel Ángel Chico, que se refiere a precisiones para evitar contradicciones entre uno y otro artículo respecto de los que se están tocando, de los 30 que se están tocando en la reforma política, frente a otros que no fueron incluidos, que tienen que ver con otros textos de la Constitución. En este momento, Mario, estamos viviendo un fenómeno particular en el Senado, dado que en las comisiones de Estudio Legislativo I y Estudio Legislativo II, la ausencia del PRD ha generado empate entre el PAN y el PRI, en temas que tienen que ver con la regulación que se hará en las leyes secundarias sobre la ley de los partidos políticos nacionales y locales, sobre los sistemas, el cambio en el periodo de elecciones que va a ser de julio, del primer domingo de julio al primer domingo de junio. También para los sistemas de fiscalización, de igual forma para las coaliciones y candidaturas independientes. Mario, el fenómeno que estamos viviendo es que al existir dos comisiones, de las cuatro que están dictaminando, de las cinco que están dictaminando, que no tienen definición, pues ha quedado fuera ya el artículo segundo transitorio y está por quedar también fuera el artículo tercero transitorio. Mario, esto es de una trascendencia importante porque se está quitando todos los lineamientos que tienen que incluir las leyes secundarias. Y todo esto es porque el PAN ha impugnado dos o tres puntos de todos estos dos artículos, pero el método, el sistema parlamentario, pues nos obliga a eliminar todo el artículo transitorio. ¿Y qué pasa después? Es decir, Leti, si se aprueba, ¿se puede aprobar sin estos artículos transitorios y dejarlos para una posterior discusión? Es decir, ¿es viable que se apruebe saltándose estos artículos? Mario, efectivamente es viable, así lo establece el reglamento del Senado de la República, pero en estos momentos los senadores están analizando cuáles son las salidas que pueden dar, ¿por qué? Porque no se puede ir la reforma constitucional sin dar los lineamientos que llevaron tantos meses de estar definiendo ahora. ¿Y qué es lo que, cuál puede ser la alternativa, que es una de las que planteaban aquí en sesión de comisiones? Que las presidencias de comisiones pidan el día de mañana que se incluya como adicción estos transitorios que han quedado suspendidos por el empate en dos comisiones. O sea, como en un último intento de incluirlos y que no quede mocha esta reforma que además ocasionaría problemas al momento de ponerla en marcha, ¿no? Al faltar estos artículos que reglamentarían el espíritu de la reforma.